Teledetección oceánica Los océanos son el origen de la vida en la Tierra, algo que los primeros seres humanos temían y que les obligó a mejorar su tecnología para poder navegar y bucear. Hoy en día los océanos son nuestros amigos, pues nos ofrecen alimento e información realmente útil sobre nuestro mundo. En especial sobre el clima y los desastres naturales. Gracias a las observaciones globales, fenómenos meteorológicos extremos como los ciclones tropicares o otras tormentas pueden predecirse y monitorizarse con mayor precisión. Los desafíos que tiene la teledetección oceánica son ilimitados, tanto como las dinámicas de la superficie del mar y las condiciones meteorológicas a lo largo del planeta. Por tanto, el aumento de la calidad, la cantidad y la duración de estas observaciones oceánicas es importantísimo para entender ese sistema, ya sea para mejorar nuestros proyectos o para evaluar y predecir cambios climáticos locales y globales. El estudio de los océanos requiere poder hacer observaciones continuas y en tiempo real en una amplia gama de escalas, desde metros a cientos de kilómetros. Por eso las observaciones desde el espacio son indispensables para poder analizar estas grandes áreas del planeta. Con los sensores remotos podemos observar los océanos usando diferentes técnicas y así estudiar el color del océano. Vemos el mar de color azul océano porque refleja el color del cielo. Sin embargo, si hay partículas en suspensión en el agua, el color cambiará ligeramente. Medir el color del océano nos permite saber qué tipo de partículas están presentes y su concentración, como la clorofila, la sustancia amarilla y los sedimentos en suspensión. Si el agua es muy transparente, podemos incluso estimar la profundidad del mar y clasificar los diferentes tipos de algas. Superficie oceánica. Los radares de apertura sintética ofrecen detalles precisos de la superficie de los océanos, pues ven a través de las nubes, de día y de noche. Detectan corrientes oceánicas y objetos como barcos y manchas de petróleo. Velocidad del viento. Los dispersómetros radar sirven para medir la velocidad y la dirección del viento sobre la superficie del océano. Esto nos ayuda a mejorar nuestros estudios climáticos y comprender mejor la interacción aire-océano. Y para estudiar huracanes usamos también radiómetros de microondas, muy precisos. Topografía del océano. La superficie del océano no es plana. ¿Imitar a topografía del fondo marino? A escala global, el análisis de estas irregularidades mediante radares altímetros nos informa de corrientes y cambios en la densidad del agua asociados a la temperatura y la salinidad. Salinidad y temperatura oceánicas. Pequeñas variaciones en la salinidad del océano pueden tener efectos dramáticos en el ciclo y circulación del agua, ya que afecta a su densidad. Como la superficie oceánica almacena más calor que toda la atmósfera, su circulación es clave para mantener el clima de la Tierra. Estudiar el océano nos ayuda a anticipar amenazas naturales como el Niño, un fenómeno climático cíclico relacionado con el calentamiento del Pacífico Ecuatorial Oriental. Con ello podemos salvar muchas vidas y grandes pérdidas económicas.